Arrancamos ya, tía, esto es para vos, el sarténazo número 28.643. ¡Claro! Mi amor, después de meses de trabajar arduamente en la casa, la China Suárez la presenta y nosotros tenemos imágenes en exclusión. ¿Vos sabés que la China Suárez entró en una polémica? Porque cuando se separa de Benjamín Vicuña, salieron muchas voces a decir pero esa casa la pagó Benjamín Vicuña. Y que estaban a favor y en contra decían, bueno, pero eran matrimonio en este momento. ¿Habrán puesto dinero los dos? Bueno, polémica, dicen que la madre de Benjamín no estaba de acuerdo. Dice, no me consta. Y ahí la China Suárez está mostrando la casa en donde se ve toda su onda que le encanta la naturaleza. ¿Dónde es? ¿Dónde sabemos? Son a norte. No lo quiero decir por seguridad, ¿viste? Muestra la naturaleza, los animales, la moda y las antigüedades que son todas cosas que ella quiere. La producción, que es mala, es muy mala. Acá tenemos a todos los responsables en el piso y en el control. Me dijeron, es la casa. ¿Qué pagó Benjamín Vicuña? Y que ella decoró por cáncer. ¡No! ¡No, no, no! ¡Felicitamos! Yo también, la felicito. China, yo desde acá, desde que mañana te felicito que hiciste todo esto por cáncer. Bueno, vimos todo, ¿no? Living, comedor, cocina, baño. Ella fue mostrando a lo largo de las semanas cuando iba comprando las cosas. Mirá qué lindo ese, eso que sea, el baño. ¿El baño? Esa cama, me gusta esa cama. La bañadera. Y el altillo, ¿sabés cómo lo llenó el altillo? Pero ahí, pará, volví para atrás. Ahí había salami colgando. Y la cocina se daba. No, son serpientes. Atrás de ella, a la izquierda. Son serpientes. No, son tapizados de los almohadones, pero puede ser. Pero parecen salamínicos. El altillo no es muy alto. Esa es tu cabeza de cocinero que te hace ver salami. ¡Guida, bicho, guida! Esa es tu cabeza de cocinero, Agustina. Bueno, el teclado del altillo, como no es muy alto, la pizza lo llenó todos los almohadones y puso un plasma y puso un cine. Así que todos los que vayan a visitar, los amigos de la China, China, te felicito por el trabajo que hiciste de decoración. Dile a las casas de antigüedades, poner gente a trabajar para recuperar esas antigüedades, porque muchas veces hay que elaborarlas, ¿no? Las pinturas. Claro, hay que restaurarlas. Son salamines, mirá lo de eso. Son salamines, me encanta. Chicos, son serpientes. Son serpientes, me parece. Ah, no, entonces ni se lo dice, ni se lo dice. Me encanta el color, ¿eh? Son salamines. Bueno, lleno de color. China, te queremos, te mandamos un beso. Para mí chorizo seco de una, ¿sabes? Pero sí, de Mercedes, sí. ¿En serio? A pesar de la polémica toda que te envuelve, te mandamos un beso. ¿Cómo vas a hacer un almohadón de salamines? Mi amor, se terminó. Sartanazo número 481748. Te conté en exclusiva y te mostré pequeñas fotos, imágenes del video de Michael Bublé con Lizana Lopieto, y luego te dije, ¿están embarazados? Y pusimos duda porque era para un video. Finalmente, el día siguiente que yo mostré acá la foto, lo confirmaron ellos. Y ahora lo que te quiero mostrar en exclusiva, es parte del videoclip, finalmente, del tema I'll Never Not Love You, que lo tradujimos como Nunca dejaré de amarte, Polinesia. Y te dije, claro, que era un homenaje a las grandes películas. Acá lo vemos a Michael Bublé como Leonardo DiCaprio en Titanic. Y ahí la vemos a Lizana como Kate Winslet. Pero si tenemos otras partecitas... ¿Y no le hace lugar para que suba? ¿Qué? ¿No le hace lugar para que suba? Y sí, yo supongo que sí, que le va a hacer el lugar. Y no, porque la película... Porque es la polémica de la película. No, bueno, pues ponlo. Claro, la verdad, ¿no? Dicen que revivió. ¿En serio? Bueno, vamos a ver otra. Hay más imágenes homenaje a las películas. Al Freezer. ¿Esa qué es? ¿Cuál es? El Hombre Araña. ¿Qué es eso? No la descubro, pero para. ¡No! ¡Casa Blanca! Me pongo de pie. Me lo dije la vez pasada. Siempre tendremos París. Exactamente. Esa lujeta me encanta. Un Humphrey Bogart y ella, Ingrid Berman. Sonia, te cuento un detalle de Humphrey Bogart. Te lo conté ya. Contame, contame. Ingrid Berman se puso, Humphrey Bogart se puso tacos, zapatos de hombre con tacos. Sí. Plataforma porque era más bajito que él. Era medio retacón. Y tengo la foto, después te la voy a mostrar. Bueno, y otro más tenemos de homenaje. Me encanta. Y esta también. ¡Ay! ¿Y esta cuál es? ¡Ay, espera! ¿Cuál es el video? La novicia rebelde con Julian... No, no es la novicia rebelde. No, no es la novicia rebelde. No, es Highlander, Highlander. Highlander, ¿eh? Sí, están inventando, me parece. Vos deberías saber. Para mí la novicia rinco. Vos deberías saber. Esa no la sé, pero mi amor, no importa, ¿sabés qué? Eso lo hace más grande todavía, que no se pasa. Pero no sé cuál es la que rueda. Chicos, no sé la que rueda cuál es. Bueno, es Highlander. Es Highlander con Christopher Lambert. Claro, seguramente. Y si no, ponele. Ahora, créeme que eran salamines esos. Pues sí, sí. Después hacemos un primer plano. Ahí lo tenés. Ahí está. Ahí está. Ah, no, no, no. Son serpientes, chicos. Son cobras, son cobras. La bicha, no la nombre. Esos son salamines. Cabezón y peticito. Es chorizo, se llamaba. No es muy glamoroso poner un tapiz de seda de salamines. No, no era raro. No, no era raro. Y ya dijimos, bueno, la bicha, en los gustos, cara, no hay nada escrito. En los gustos de la china. Decían que eran cobras, al final volvemos. No sigamos por ese terreno, déjalo ahí. Chicos, y te cuento, escúchame, este te cuento te va a encantar. Me encanta todo. El penazo número 74.783. Sí, es rico. Sí, es porque, mi amor, la película El Padrino acaba de cumplir 50 años. ¡Bravo! Y la paga en un picture, acaba de remozarla, de restaurarla. Me encanta. Y darle una vuelta para la pantalla grande. Remasteriza. ¿Cuándo fue? ¿Anoche o antes de anoche? Se reestrenó en Los Ángeles y hubo una alfombra roja fantástica. Es increíble. Y me encantaría mostrarte cómo están los protagonistas hoy, los que están vivos, obvio. Sí, claro. ¿Este quién es? ¿Quién es? Popola. Ah, Francifor. Francifor, que tiene 82, mi amor. Está fantástico. Llegaste justo, Francifor. A ver, ¿ella quién es? Sí, Talia Jiré. Ay, sí. Talia Jiré. ¿Se acuerdan de Talia Jiré? ¿Quién fue? Fue la mujer de Silvestre de Stallone en cuál? En rock. El Rocky, claro. ¡Córtame el párpado! Exactamente. ¡Córtame el párpado! ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, este se llamaba rápido! ¡No, este era el maldito! ¡Ah! John Mantegna. John Mantegna, que tiene 70... Este es John Boyd. ¡Oh, John Boyd! ¡John Boyd! Este es el papá de Angelina, ¿no? El papá de Angelina. Esta es la hija de... Copola. La hija de Copola. La Copola. ¿Gia, cómo me dijeron que era la Copola? La chica Copola. Sofía. No, Sofía. Esta es la sobrina, creo. Sofía Copola. Ay, quiero nombrar uno que se me pasó por los tiempos. Esa era Talia Shire esta. ¿Y el Cachino fue o no? Me parece que no, ¿eh? ¡Qué mal! James Caen con el hijo. James Caen con el hijo. ¡Qué bueno, Dani! Divino. El hijo medio... Y el hijo lo pensé. Escuchame, no la onda, Dani. John Mantegna. Mantegna, de 74. Que fue de campera. ¡Persina que llegó de la moto! ¡Sí, sí! ¡Cantó! No puedo creer que este... Venía del Dakar y se dio el... ¡Qué bien que está! Este es Chupelota. No, por favor, por favor. Está bien. ¿Viste la vida dura que tuvieron esto de alguno? ¿Viste? Totalmente. Con adicciones y bueno. Bueno, me encanta. Peliculón, ¿eh? Peliculón. Hay que verla. Sí, otra vez. ¿Saben qué? Bueno, la hizo a 74 Copa para la Paramount. Y recién mostraba, hace un rato yo había visto la entrada de la Paramount, que es icónica. Porque viste ese arco que tiene la entrada del estudio Paramount, que está en la avenida Melrose Place, abajo, ¿no? En la parte donde están los bolichos, los restaurantes, sino en la parte antigua, que es muy lindo. Si van a Los Ángeles, no dejen de visitar esa parte de Hollywood. ¡Cala! ¡Ay, Dios! Esto es solo una parte. Me encantó, Dani. ¡Sí, bueno!